El deporte es una revolución, la revolución del siglo XXI sin duda, junto a que es el siglo de las mujeres, también es el siglo del deporte. Hoy todo el mundo practica deporte, todas las disciplinas y las administraciones públicas tenemos que apostar por el deporte porque es apostar por el trabajo en equipo, es trabajar por la salud, es trabajar también por tener en la élite a tantos y tantos equipos que tenemos y por lo tanto es una obligación de las administraciones. Para llegar a la élite del fútbol tienes que renunciar a muchísimas cosas, tienes que renunciar muchas veces al ocio, tienes que tener una alimentación muy controlada y por lo tanto renunciar a comer incluso aquello que te gusta, tienes que cuidarte, es el deporte por excelencia, el que siguen millones y millones de personas. Así que sí, yo personalmente del fútbol algo sé, también es verdad que despierta pasiones, ahora mismo tenemos a todo el mundo pendiente de que empiece ya el mundial y eso va a ser también algo socialista, que une a la gente, o sea que el deporte es siempre positivo, aunque a veces pueda ser complicado. Y está claro que el deporte de base, el deporte amateur, significa mucho sacrificio para la gente que lo practica, por eso tenemos que hacer un especial esfuerzo para financiar mucho más el deporte amateur, el deporte de élite, el fútbol, que es de lo que hoy aquí estamos hablando, pues tiene muchísimos recursos, no ocurre así con el fútbol amateur, con el fútbol de base, y es ahí donde hay que dedicar recursos para que la gente lo pueda practicar y desde luego hacerle un gran reconocimiento a todos los deportistas y a todas las deportistas que renuncian a muchas cosas para practicar deporte y hacerles un reconocimiento. Yo creo que son personas que son un ejemplo, ¿no? Y bueno, además que las pongamos como ejemplo para que todos, sobre todo los niños y las niñas, los más pequeños y las más pequeñas, vean a esta gente, ¿no? Que renuncian a su tiempo libre, que renuncian a su ocio, que tienen que hacer un enorme esfuerzo. Así que, sí, mi aplauso para todas y todos ellos. Gracias. Gracias.